¿Qué es el curso de E-Confort Auto? Es algo que cuesta cuando arrancas. Si estás abierto al cambio enseguida te conviertes en una esponja y estás tomando una serie de experiencias que ese profesorado te está demostrando y que es realmente lo que más he valorado yo en este curso. Lo más importante es que estés abierto al cambio. Una vez estás abierto al cambio empiezas a autoanalizarte y ves exactamente todos los defectos que tienes en cuanto a liderazgo, motivación, trabajo en equipo, confianza. Y a base de aprender de las experiencias de otros mandos intermedios con los que compartes todo este año y de un profesorado con experiencia, pues realmente el cambio es bastante grande. Y te das cuenta de que puedes ver las cosas desde otro prisma y que poco a poco vas incorporando esa serie de técnicas o esa serie de cosas prácticas que te están contando y que te ayudan realmente a potenciar bastante tu trabajo en equipo. Y luego en otro sentido el tema del coaching. El tener un coach, pues sinceramente ayuda muchísimo porque ese plan de acción que a nivel personal pues tejes con él, pues te ayuda a desarrollarte realmente como un profesional con mayor valía de la que realmente pensabas que tenías. Porque como te he dicho al principio, tú piensas que eres una cosa y realmente cuando te das cuenta no eres tanto como cuando acaba este curso. Gracias.